La gran figura de vuelta semanal en cabeza y hombros del DAX sigue su curso, lo que no quita para que en cualquier momento podamos asistir a algún que otro rebote pues los precios se mueven siempre en dientes de sierra, tanto a la hora de subir como la de corregir. Llegados a este punto, la resistencia más inmediata la encontramos en los aproximadamente 11.000-11.050 puntos ante soporte y como objetivo de caída tenemos el rango de precios comprendido entre los 10.000 y los 10.200 puntos que no es otra cosa que la proyección de la altura de la cabeza, pero no nos olvidemos de que la teoría chartista habla de la proyección mínima teórica de caída.